Hello there, this is the last year. Certificar tu inglés. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuánto, verdad? De lo que voy a hablar hoy, justamente, yo he preparado muchísimas personas para exámenes de certificación, para muchísimos TOEFL. No puedo contar la cantidad de personas que he preparado para el FIRST, para el CAE, para el CPE, los exámenes de Cambridge, y obviamente para el IELTS muchísimos más. Entonces, soy oficialmente certificador nada más de los de Cambridge, del FIRST, del CAE y del CPE. He trabajado para Cambridge aplicando esos exámenes. Para el IELTS no, pero también sé aplicarlo, sé cómo funciona y he hecho muchísimos MOOC de ese examen. La razón por la que no he hecho el IELTS tal cual es simplemente porque ya teniendo los otros certificados no hace falta. Aunque creo que pronto tendré que hacer el IELTS una vez más. Y de hecho, quédate al final del video para que sepas por qué. Bueno, vamos a hablar de eso en el video de hoy. Para empezar, ¿para qué quieres certificar tu inglés? Bueno, más allá de que es una buena idea tener un papel que diga que hablas el idioma para futuros empleados o para universidades o lo que sea, creo que es una buena idea como desarrollo personal. Es una manera de decir, ¿sabes qué? Ya llegué a este punto, ya tengo este nivel y es una manera de demostrárselo a las demás personas y demostrártelo a ti mismo también. Es lo que te diría normalmente. Sinceramente, las certificaciones son más que otra cosa para trabajo y vencas. Vamos a dejarlo ahí. Muchas personas tienen la idea, yo también, por cierto. Yo sí tengo esa idea. No estoy diciendo que sea correcta. Sobre que es una manera de poderse probar a sí mismo que sabes un idioma, que ya lo manejas de alguna manera. Lo malo es que la mayoría de las certificaciones, en este caso que estamos hablando de inglés, se basan más que nada en gramática. Hay que decirlo como es, en gramática, y ese es el problema. Entonces, debido a esto, ¿cuáles son las certificaciones que te recomendaría y por qué es exactamente lo que quería tocar aquí? Porque no es nada más hacer una certificación y ya. Voy a certificar mi inglés, ¿no? Hay que ver cómo, cuándo y también qué es lo mejor. Porque hay maneras de hacer esto un infierno o un paseo por el parque. Yo nada más te voy a decir tres de ellas, ¿ok? Una es TOEFL. La otra es con Cambridge. Ahorita vamos para allá. Y la otra es IELTS. Ahora, cuando digo Cambridge, me refiero a las certificaciones las de FIRST, CAE y CPE. Las demás, sinceramente, no valen la pena. El examen de TOEFL, por ejemplo, es un examen muy barato. Depende de cómo lo hagas, pero hay un examen súper sencillo, al menos en México, que se hace un papel. Es básicamente un papel, es una tira de papel. Ese es el resultado, una tira de papel y ya. Y el examen es puramente escrito. No hay nada de speaking, no hablas y no escribes. Es solamente un examen de opciones múltiples, donde eliges la respuesta y ya. Entonces, este examen, el TOEFL, se lo recomiendo a personas que les están exigiendo el inglés. Algo. Pasa mucho, ¿no? Que te dicen, necesitamos un papel que diga que hablas inglés. ¿No? Entonces, tú les preguntas. ¿Aceptan el TOEFL? Te dicen, sí. Probablemente acepten este, este y este. Examen es muy barato, es el más barato. No llega, no quiero hablar de precios, porque van a variar muchísimo, muchísimo de país a país. Pero es muy, muy barato si lo comparas con otros exámenes. Creo que la mayoría comete el error de que les dicen, ¿sabes qué? Tienes que certificarte y se van directamente a Cambridge. No necesariamente. Quizá, quizá tengas que certificarte porque en tu trabajo así lo piden. Entonces, ¿por qué te gastarías tanto dinero en una certificación de Cambridge, que es más como académica o para intercambios? ¿Qué otra cosa? Cuando a lo mejor tu trabajo simplemente no es que vayas a usar el inglés a lo mejor, sino que de repente va a venir un cliente que tienes que hablar en inglés y quieren saber, quieren tener un papel que diga que sí hablas el idioma. En ese caso yo recomiendo el TOEFL, es barato, es fácil, la verdad, y es algo que no te pide las dos habilidades que son las más difíciles en un idioma, que es hablar y escribir. Hay otros exámenes y solo voy a hablar de estos. Son tres exámenes, pero básicamente están englobados en uno porque son los exámenes de Cambridge. El First Certificate of English, el Certificate of Advanced English y el Certificate of Proficiency of English, que es el FCE, el CAE y el CPE. Yo les digo FCE, CAE y CPE, ¿no? Por sus siglas en inglés. Y estos exámenes, muchos tienen una idea bastante errónea de estos exámenes de que son los mejores, de que son los mejores exámenes de hacer porque son de Cambridge y tienen una gran como, pues vaya, son, son, en cuanto, tienen una mesura increíble dentro del ambiente del inglés. Y sí es cierto, sí lo tienen, pero hay que ser realistas en algunas cosas. Uno, son exámenes bien complicados, vamos a empezar por ahí, son exámenes bien complicados y además que no se reconocen, y no sé por qué, en casi ninguna universidad fuera de. O sea, en Estados Unidos, en Estados Unidos de plano yo creo que casi ninguno lo acepta y en Europa contadas lo hacen. Entonces, ¿por qué valdría la pena? Esto es necesario, en mi opinión, para profesores del idioma. Para profesores yo sí haría un FCE, CAE o CPE. Ahora, ¿por qué son tres? Porque van por niveles. El FCE es un examen B2, el CAE es un examen C1 y el CPE es un examen C2. ¿Qué pasa? Que si tú sacas la calificación más alta en el examen B2, tienes un certificado más o menos que vale lo de un C1. Si tú sacas en el examen de CAE, que es un C1, la calificación más alta, pues tienes un equivalente a un C2. Y si tú sacas la calificación más alta en el CPE, pues ya tienes un C2 de por sí cuando lo pasas, así que tienes un C2 plus, que eso no existe realmente. Es nada más, te puedes decir a ti mismo eso para justificar que hiciste el examen. Hay algunas personas que simplemente hacen esto por... Entonces, yo estos tres exámenes no los recomiendo a menos que quieras ser profesor. Entonces sí te dan como un plus porque demuestran que tienes un entendimiento bastante amplio del idioma. Porque todos esos exámenes involucran el habla, la escritura, la gramática también y la lectura. Entonces, vaya, ahí sí tiene algo de cabida ser experto ya o al menos tener un nivel bastante avanzado en el idioma antes de intentarlo. Y finalmente, el mejor examen para hacer, en mi opinión, definitivamente es el IELTS. Y no digo que el IELTS sea muy bueno. A mí no me gusta el examen. Yo siento que el IELTS no es un buen examen, pero es una muy, 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 muy útil herramienta porque no he visto una sola universidad a la que he querido de repente aplicar o revisar en internet sus requisitos que no acepten el IELTS. Y lo genial de IELTS es que es un examen que lo puedes hacer en cualquier nivel. Por ejemplo, digamos que tú quieres, con los anteriores, con Cambridge, que tú quieres hacer el examen del FIRST, del B2, pero eres un B1. Todas las preguntas del examen FIRST son de nivel B2. ¿Qué quiere decir? Que si no tienes el nivel, no hay manera de que lo pases. No se va a poder. O sea, a menos que tengas mucha suerte o algo así, no vas a poder sacar el nivel B2 en el examen porque te equivocaste. Tú pensaste que tienes un nivel B2, pero no. Tienes un nivel B1 y vas a fallar el examen. Entonces, en el IELTS, IELTS es un examen que maneja bandas, ¿no? Entonces tienes desde la banda más baja hasta la banda más alta, ¿no? Que la banda más alta sería el 9.5, no llega a 10, no sé por qué. Pero entonces tienes este rango de bandas y el examen es un examen que, y eso es lo genial, que trae preguntas súper sencillas, súper fáciles, de nivel A1, A2, hasta preguntas súper complicadas de nivel C2, C1. ¿Qué quiere decir? Que si no estás seguro de qué nivel tienes, pero estás seguro que no estás tan perdido en el idioma, aunque saques una calificación baja, por ejemplo, un 5, un 5.5, eso tiene alguna valía para ciertas universidades. Por ejemplo, yo he visto que muchas universidades piden mínimo un IELTS 5.5 en todas las bandas, ¿no? Speaking, writing, y eso también utiliza todo, ¿no? Utiliza speaking, writing, listening y reading, ¿no? Esas cuatro que son las habilidades primordiales de cualquier idioma. Entonces, el IELTS, básicamente lo que te dice es que, ok, no sabes tu nivel, haz el examen y te decimos qué nivel tienes. Y eso es súper útil para uno, como persona, si quieres saber en qué nivel estás de tu idioma. Pero también es súper útil para universidades que quieren saber, a ver, en esta universidad necesitamos que tengas una banda 6.5 en cada una. Es por eso que el IELTS se utiliza en casi todas, porque es muy específico y no es simplemente pasar un examen por pasarlo y ya. La verdad, yo creo que el IELTS, si es que quieres hacer una certificación para ti mismo, de una vez sea el IELTS, porque si piensas en algún momento irte a otro país, si piensas en algún momento aplicar para una beca, aplicar para un trabajo, como profesor incluso, también, aunque el IELTS no tiene tanto peso como el CAE o el CPE, sí es cierto que si sacas un IELTS con banda 8, banda 9, es wow, o sea, es como excelente, bien hecho. O sea, y entonces eso es a lo que voy. El IELTS, en mi opinión, es el mejor examen que pueden hacer y es el que va a tener más peso sobre todas las cosas. Ahora, hay que considerar que los exámenes FIRST, el CAE y el CPE se anuncian diciendo que no tienen una fecha en la que dejen de valer. No sé si sepan que todos los exámenes tienen una validez de unos dos o tres años, dependiendo. Dos años es lo usual. El FIRST, el CAE y el CPE tienen una validez, pues, de toda la vida. Es vitalicio, se supone. No es cierto. Sí es cierto en papel. Literalmente, yo aún, mi certificación que hice en 2011 de CAE, aún vale, aún es válida hoy en día. Pero se van a encontrar con que muchas universidades les van a pedir necesitas una certificación de CAE o de CPE o de FIRST no mayor a dos años. Y entonces, efectivamente, las certificaciones son de dos años o tres años porque no te van... A mí, si yo aplicara para una beca, por ejemplo, para la beca de Chifling, que hablé de eso en otro video, si se acuerdan, no podré aplicar. Porque muchas universidades te piden que tu certificación no sea mayor de dos años. Entonces, sí es cierto que, pues, mi certificación lleva diez años ahí y es vitalicia y siempre va a demostrar que sea inglés. Pero no para muchas universidades. Entonces, la verdad es que si vas a hacer un examen ya o porque tienes que volverlo a hacer, además, el IELTS es la mejor opción. Si te interesa que diga, a lo mejor, unos tips para el IELTS, para el FIRST, para el examen que quieras, dime aquí en los comentarios. Me gustaría, me encantaría hablar de eso. Me encanta preparar gente para este tipo de exámenes. Es de lo que más me gusta hacer. Es súper divertido porque no crean que es de estudiar gramática y demás. Esos exámenes son de verdad más maña, más saber cómo es el examen, que el idioma mismo, se los juro. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros políglotas. Class dismissed. Class dismissed. Class dismissed. Gracias.